Las cuatro personas que aparecieron muertas ayer en Toledo se intoxicaron por la mala combustión de una estufa de butano que estaba en la habitación de uno de ellos. Victoria González, la autopsia ha confirmado que esa fue la causa de la muerte. Sí, ya hemos conocido el resultado de las dos primeras autopsias y el resultado es esa intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una estufa de butano. Una estufa que policía local y bomberos hallaron en una de las habitaciones de esta vivienda estaba encendida pero sin llama. Las víctimas, tres de ellas de nacionalidad española y una rumana, tenían edades comprendidas entre los 46 y los 64 años. No sabemos la relación que tenían entre ellas porque esta vivienda era de alquiler y a la vez estaba subarrendada. Era una conocida de uno de los fallecidos quien daba en la tarde de ayer el aviso al 112 porque llevaba ya varios días sin poder contactar con él y entonces sospechaba que algo le había ocurrido. Los cuatro cuerpos continúan en el Instituto Anatómico Forense de Toledo a la espera de conocer los resultados de las dos autopsias restantes. La llamada de una vecina que no veía a una de las víctimas desde el pasado viernes alertó al 112. La policía y los bomberos encontraron los cadáveres de tres hombres y una mujer en la planta baja de esta vivienda del casco histórico de Toledo. Estaban en sus respectivas habitaciones y les digo que se tratan de dos varones, de dos varones que estaban en habitaciones individuales y un varón y una mujer que estaban en la misma habitación. Se trata de una casa alquilada y a su vez subarrendada por habitaciones. No se han detectado signos de violencia en el domicilio, tampoco en los cadáveres. Los cuerpos sin vida están en el Instituto Anatómico Forense de Toledo. Las dos primeras autopsias han confirmado que se trata de una intoxicación por monóxido de carbono. Presumiblemente siempre por la mala combustión de una estufa de butano que había en el domicilio. Y que ayer, cuando entró la Policía Nacional, esa estufa todavía estaba encendida, pero sin llama. La estufa se encontraba en una de las dos habitaciones individuales. Donde se llama el cadáver, que en principio parece ser que estaba en mayor estado de descomposición. La investigación continúa abierta. La policía está intentando contactar con el propietario de la vivienda.